Ya estamos en vivo Si es cierto, ya estamos en vivo Voy a Apagar los sonidos Vamos a ver Hola buenas noches, como están todos Buenas noches, buenas Buenas Aquí estamos de nuevo En la página de Facebook Yo puedo hablar coreano Perdón Ay, me caigo en el ojo Estoy bien pinado ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo Aquí en la página de Facebook Yo puedo hablar coreano Vamos a ver si actualiza eso A ver, vamos a ver Chat Chat, chat, chat Asalia Tomás Vanessa Jessica Tatiana Eli Luna Este Aida Aida Ya me acordé Aida Isa Elena Tomás ¿Cambio de horario? No De aquí ya son las 8 Ok, ¿qué hora? ¿Qué hora es allá? Ok A ver Muy puntuales Qué bueno Viviana Buenas noches Se activó esa función de estrellas Bueno Yo sé que no es necesario Ni es obligatorio Este Nada de eso Pero este Es una manera de Que ofrece este Facebook ¿No? Para los espectadores Bueno, para los Este Streamers En Facebook Que puedan apoyar Los espectadores A los Streamers Con Enviando estrellas Y así Juliet Buenas noches Luis Manuel Buenas noches El lunes No te fue posible conectar No te preocupes No pasa nada Tatiana Son las 8 Pero hace unos días Las clases para mí Empezaron a las 9 Ah Este En México Esta semana Se cambió Horario Raimundo Buenas noches Como están todos Como les fue el día de hoy Este Voy a A Reducir Esta cámara Aquí Para que Puedan ver O Mejor Voy a Desactivar Bueno Voy a Tejar aquí Aquí en la esquina Sí Buenas noches Bienvenidos a todos De nuevo Aquí En la José Buenas noches Saludos Hace días Que no te No te vi O me equivoco Bueno Para las personas Que es su Primera vez Aquí estamos En la página De Facebook Yo puedo hablar Coreano Todos los lunes Miércoles Y viernes A las 8 de la noche Ahora Centro de México Con la clase Gratuita De coreano También Estas son las primeras Clases La primera vez Que También si eres La primera vez Este Aquí En el canal De youtube Puedes encontrar Todas las clases Pasadas No son muchas En enero Empezamos De nuevo Guatemala Son las 7 Estudamérica Cambio la semana Pasada Pero Aquí son las 9 Bueno Había Publicado Aquí A ver Donde está El horario Que había Publicado Por ahí Donde está Aquí está Si Aquí están Este Todos los Horarios De De todos los Países Sudamericanos Si Aquí pueden Checar su Horario De clase Y Este A las 8 Empezamos La clase 8 De la noche En la hora De México De acuerdo Ok Este Pues para los nuevos Aquí estamos En la página De facebook Con Transmisión Directa Y en caso De que no Habían Visto Clases Pasadas Aquí están En el canal De youtube Aquí pueden Encontrar Todas las Clases Pasadas Con el Mismo Nombre Yo puedo Hablar Coreano Me pueden Encontrar En redes Sociales Yuli Buenas noches Betty Buenas noches Desde Uruguay Saludos A toda la banda De Uruguay Y También Aquí En Instagram Pueden Encontrar Uno de Otros Videos Fotos Y Este También Los Materiales Que uso En la En mis Clases Aquí pueden Encontrar Pueden Descargar Incluso Imprimir Las Las hojas Para que Puedan Tener En Su Archivo Para que Sigan Aprendiendo En Su Casa De Acuerdo Muchas Saludos Desde Paraguay Saludos Cristina Buenas noches Aquí en Paraguay Son las 9 Un poquito Tarde Pero No No Es Tan Tarde Ok Hoy Vamos a Seguir Vamos a Ver Aquí Está Hoy Vamos a Seguir Contador De Unidad Dan Y Myeong Sa Dan Y Myeong Sa Contador De Unidad Contadores De Unidad Contadores De Unidad En Coreano Existe Más De 300 Según Lo Que Encontré Existe 369 Contadores De Unidad En Coreano Pero No Se Preocupen No Es Necesario Menzar Todos Ni Si Si Yo Conozco Todos Max Bolivia Son Las Nueve Max Tocayo Creaciones Nara Saludos Desde Perú Dios Lo Bendiga Muchas Gracias Si En La Clase Estamos Viendo Este Los Que Más Usamos Los Más Comunes De Acuerdo Son Veinte Que Coloque Aquí En Mi Material Y Cargo El Centro De México Y Estado De México La Clase Pasada Bueno La Semana Pasada Porque Lunes La Clase Pasada Nos Quedamos Platicando Nada No Pero Bueno Pues Estuvo Bien Estuvo Bien Eso Platicar Con la Gente A ver Desde Donde Están Conectando Desde Donde Están Viendo Este Me Da Mucho Gusto Que Haya Tanta Gente Que Quiere Aprender Coreano Y No Solo El Idioma Sino Este La Cultura En General No Me Da Mucho Me Da Mucho Gosto Eso Y También Me Da Mucho Ánimo Es Una Motivación Para Mí Para Seguir Con Esas Clases Gratuitas De Acuerdo Hasta La Ves Pasada La Semana Pasada Hemos Visto De Uno A Diez Si Myeong Mari Kwon Kye De Jan Pyeong Songyi Jang Bol Hasta Aquí Habíamos Visto Y Hoy Vamos A Seguir Con Otros Diez Más Se Pausa A Ver Si Me Confirman Por Favor Si Me Están Escuchando Bien Y Se Bien Todo A Ver Si Alguien Me Este Me Confirma Por Favor Si Hoy Vamos Vamos A Ver Esos Diez Sal He O Nyon Tal Silvia Gracias Il Tocayo Gracias Si Si Bun Cho Chok Che Gru Esos son los que vamos a ver Ariana Buenas noches Desde Ecuador Saludos a toda la banda de Ecuador Vamos a ver Aquí Gracias Gracias Jessica Bueno cuando tenía pelo largo Siguiente contador que vamos a ver Sal Aquí voy a poner Así la romanización Sal Normalmente No uso mucho Esa romanización Porque En lugar de Aprender la pronunciación Muchas veces Se confunden más Con la romanización Es por eso No uso Casi no uso ¿De acuerdo? Porque en coreano existen varias pronunciaciones Que no existen En español Siguiente contador Este Para indicar Era Sal Mi edad es cuarenta y tres ¿De acuerdo? Siguiente es para indicar El año Son Este Dos Existen dos maneras He Aquí voy a poner Así He O Nyon He O Nyon ¿Sí? Vamos a ver Para decir Año Dos mil Veintidós Y Son Y Es que Es que Este material dice El año Pasado Perdón Y Son Y Son Sip Y A Si es cierto Y Son Y Sip Y Y Nyon Puerto En Mi Primero Bienvenido Bienvenida bienvenido ay no sé, perdón bienvenidos a todos que es su primera vez si siguen aquí estoy seguro de que puedan aprender mucho en coreano si, para decir un año en específico, 2022 el año 2022 aquí voy a poner, voy a cambiar el idioma porque porque en coreano no existe año 2022 para indicar un año en específico en argentina son las 10, 15 wow, ya es algo tarde y para decir cantidad de años por ejemplo cantidad de años este recurrido no sé un año hang así pueden usar un año o puede ser exacto este con el otro también que voy a poner abajo un año un año un año un año o un año ah, buenas noches como están todos allá como se está portando mi hija todo bien hola Naomi como estás saluden a Naomi es mi hija ¿habían visto no? a ver voy a presumir un poquito mi hija ¿dónde está? ¿dónde estás? aquí está esa es mi hija ella es mi hija ay, qué hermosa está a ver si puedo la lluvia cae papá, es para ti te voy a dar esto con mucho amor este encuentro la lluvia es una planta bajo la tierra y cuando me da una semillita y luego el sol brilló la lluvia cayó en el agua y el aire sopló la planta fue yendo por el río hasta que se hizo una flor hermosa y este encuentro se ha acabado bim 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 ay, qué hermosa está mi hija bueno prosigamos con con la clase perdón ok, así hay dos maneras de indicar años uno es para este indicar en un año específico otro es para contar años recurrido ¿de acuerdo? siguiente contador es para contar meses Vanessa muchas gracias para contar meses tal para decir 13 meses yol seedal y voy a poner también así tal yol seedal 13 meses y para decir los meses así enero febrero marzo abril así como se dice eso vamos a ver voy a borrar esta voy a poner así ahorita les digo como se pronuncia ¿de acuerdo? es fácil si recuerdan este los números chino coreano 1 2 3 4 y así ¿sí? enero 1 febrero 2 yol marzo samuel abril sauel así en orden uol yuol chirool parol guol siol ship yol ship yol así de enero hasta diciembre así de fácil el coreano es muy fácil la verdad ¿sí? para indicar días se dice il il pronuncia igual que el número uno il por ejemplo catorce días para decir catorce días se dice en coreano ship sa il catorce días ship diez ¿no? sa cuatro ship sa il así de fácil entonces para decir 22 de noviembre ship yol y ship yil ship yol de noviembre ship yol ship yol noviembre son es el mes décima primera décimo primero ¿no? muchas gracias saludos a Naomi gracias Vanessa Tami Elmi Neri el décimo once le digo décimo once décimo primero así se dice ¿no? décimo primero el mes décimo primero es el mes once ship yol ship yol yol Cristina muchas gracias el 22 yol yol si está bien fácil ¿no? el yol para indicar el mes yol para indicar el día ¿de acuerdo? para contar los días en coreano nativo así es como se cuenta día uno día dos día tres o un día dos días tres días así día dos días así no cabe un día dos días tres días cuatro días así harú yol 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 recuerda por qué pongo h para solamente para distinguir este pronunciación ¿sí? para indicar que esta t no suena como t en español sino como ti en inglés yol dos días ¿sáhul? tres días ¿sáhul? 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 cuatro días ¿sáhul? ¿sáhul? cinco días ¿sáhul? ¡ahí, hola! recién entré estaba en mi curso de actuación perdón no te preocupes bienvenida Marlene buenas noches ¿sí? de un día hasta cinco días seis días siete días iré ocho días nueve días ahre diez días yol 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 muchas veces este ¿cómo se llama? muchas veces ese hyun como este consonante inicial de este cuadro silábico esa hyun suena como j pero muchas veces este no suena tan fuerte que es casi imposible de de percibir ¿sí? así como en este caso yol 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 en ese caso normalmente este pronuncia yol 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 ¿de acuerdo? y esas ese tipo de de reglas de pronunciaciones pueden encontrar en una algunas este clases pasadas ¿de acuerdo? ya hemos tenido ese tipo de ese tema de clase con este ¿cómo se llama? reglas de pronunciaciones una vez les recuerdo que es como una hacha aspirada creo que así se dice este bueno es es una de las reglas es una de las reglas que tiene por ejemplo en esta ahure ahure en ese caso si suena pero en ese caso no en general cuando primer silábico cuadro silábico tiene consonante final y siguiente cuadro silábico tiene yol este casi no se suena suena como si fuera yol como esta circulito la muda yol ¿de acuerdo? bueno ahora para habíamos visto eso es para este indicar hora doce horas o a las a las doce yol yol dos pues tenemos espacio así que vamos a poner en grande yol doce horas o a las doce yol dos yol dos bun bun para indicar minuto se dice bun eso vamos a poner grande también dieciséis minutos dieciséis shib yuk bun shib yuk bun shib yuk bun y para indicar segundos se dice cho como macho cho también vamos a poner en grande para que puedan alcanzar a ver si están viendo desde su móvil diecisiete segundos diecisiete diez y siete shib chill fácil ¿no? es bien fácil aprender coreano es pan comido diecisiete shib chil dieciocho shib pal diecinueve shib gu ¿cuál? once doce así shib il dieci uno dieci dos dieci tres así en coreano es fácil ¿cuál? once doce olvídense de todo eso no están coreano no es tan complicado como español sobre todo conjugación de verbos ya habíamos visto que es bien fácil conjugación de verbos en coreano no es tan complicado como en español shib chill diecisiete segundos shib chill oh ups voy a poner un ejemplo eso vamos a bajar aquí eso vamos a poner aquí eso vamos a poner una hora no sé ¿qué hora es ahorita? veinte horas veintinueve minutos con segundos no sé treinta y cuatro segundos ¿sí? ¿cómo se lee eso? ocho son las ocho mejor eso ¿cómo se lee en coreano? 8시 29분 8시 29분 34초 ¿de acuerdo? 8시 29분 34초 a veces me preguntan algunas personas ¿cómo voy a saber que si tiene que poner espacio o tengo que poner así seguidos ¿sí? así como este aquí tiene espacio aquí tiene espacio aquí tiene espacio así ¿sí? vamos a poner más amplio que es debe ser así cada palabra se escribe separadas ¿de acuerdo? cada palabra se escribe separadas ¿qué es una palabra? una palabra es que por por sí mismo puede significar algo es una palabra y es una palabra por ejemplo esta significa ¿cómo se llama? sustantivo perdón sustantivo madre y para decir que son las ocho y media sin decir ocho y media ok también hay maneras ocho y y media yo do si pan pan bueno lo voy a poner pan significa mitad yo do si pan ocho y media yo do si pan aquí debe llevar espacio creo que tenía eso anotado y con punto y cuatro y menos veinte no te entendí perdón pero todavía mi español no es tan bueno de acuerdo y recuerdan esos va juntos perdón la hora se dice con números nativos coreanos y minutos y segundos se dice en números sino coreano hay ok muchas muchas gracias bueno siguiente contador de unidad choc choc es para contar barcos choc pe han choc un barco un barco un barco choc y siguiente es para contar casas o algún tipo de construcciones si un edificio una casa así no chip significa casa chip yol ajopche chip yol ajopche diecinueve casas chip yol ajopche yol ajopche por último último contador de unidad que vamos a aprender el día de hoy kuru 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 es para contar los árboles namu namu significa árbol namu sumu kuru namu sumu kuru veinte árboles namu sumu kuru de acuerdo hasta aquí terminamos el tema de contadores de unidad hasta aquí hay una duda o pregunta que tengan mientras bueno durante toda la clase pueden poner sus dudas o preguntas en chat que está abierto que estoy monitoreando este normalmente no alcanzo contestar todo este escrito al menos les intento responder todo verbalmente de acuerdo y luego si cuando tenga chance yo les como se llama respondo por escrito si algunas dudas o preguntas que tengan sobre el tema de contadores de unidad mientras piensen sus preguntas para los nuevos estamos aquí todos los lunes miércoles y viernes a las 8 de la noche ahora son central de mexico en la página de facebook yo puedo hablar coreano con la clase gratuita de coreano el sistema coreano usan lo de ocho y media o directamente el número en coreano este aquí está ocho y media yo doy si pan voy a poner aquí a ver ocho y media yo doy si pan pan significa la mitad o media principalmente estamos aquí en la página de facebook yo puedo hablar coreano y en caso de que no habían visto y no alcanzaron o quieren repasar algunas clases aquí en el canal de youtube pueden encontrar este todas las clases pasadas el país coreano cual usan más este los dos las dos maneras usamos normal este depende como es casi si bueno si si usamos los dos normal el horario no es de 24 horas creo sino de 12 y 12 porque yo doy si no usan 20 es que en general este así dentro de la sociedad normal este usamos así de 12 horas antes antes de mediodía o después de mediodía así lo dividimos como 20 horas esa manera de como esa manera de como indicar las horas militar normalmente así lo conocemos el manuel maestro porque se tienen contadores para cada cosa en la que por ejemplo se encuentra igual todo ejemplo cinco casas diez árboles 20 zapatos y así en general este por qué porque la verdad no sé la verdad desconozco pero existen más de 350 son 369 contadores que existen coreanos es complicado es algo complicado pero digo no es necesario conocer todo ni siquiera yo conozco todo la verdad el entendiste un poco qué bueno qué bueno que aprendiese aunque sea un poquito así poco a poco no te desesperes para aprender un día para otro bueno si en caso de que no tiene otra duda pregunta hay de poquito pues si hoy llegamos hasta aquí terminamos la clase muchas gracias por hoy este por acompañarme este recuerden no se les olviden seguir a las a mis redes sociales darle me gusta y compartir con todas las personas en todos los grupos que se pueda para que que venga más gente a aprender no solo el idioma sino la cultura general cultura coreana en general para que conozcanos sin prejuicio muchas gracias fabi ya esta tarde ni modo para la otra muchas gracias por hoy siguiente clase es el viernes viernes que día el 8 el 8 el viernes a las 8 de la noche hora central de méxico aquí estamos de nuevo aquí donde donde era aquí en la página de facebook yo puedo hablar coreano muchas gracias conozcimde 여러분 gracias a todos 좋은 밤 되시고요 buenas noches que descansen 편히 쉬세요 hasta la próxima 다음에 뵙겠습니다 감사합니다 고맙습니다